Márquelo Así me gustas tan sencilla y sin maquillaje Lo que hay en tu interior para mí es lo más importante A tu lado me siento completo y no existe nada que te iguale Afortunado Así me siento cuando tú me tomas de la mano Tenerte junto a mí ha sido mi mayor regalo Contigo todo es tan perfecto Eres lo mejor que me ha pasado Afortunado Así me siento cuando tú me dices que me amas Me ha llenado el corazón solo con tu llegada Es una bendición besarte Despertar contigo en las mañanas Afortunado Así me siento porque estás entre mis brazos Afortunado Así me siento cuando tú me tomas de la mano Tenerte junto a mí ha sido mi mayor regalo Contigo todo es tan perfecto Eres lo mejor que me ha pasado Afortunado Así me siento cuando dices que me amas Me has llenado el corazón con tu llegada Me has llenado el corazón con tu llegada Bendición es besar contigo en todas las mañanas Afortunado Así me siento porque estás Entre mis brazos Me has llenado el corazón con tu llegada Y si no te jugaste Vete atrás Dime que no estás perdido Que el sangre a mi muerte pide El sangre a mi muerte El color de tus ojos Y si no te jugaste Y si no te jugaste Y si no te jugaste Y te jugaste Y te jugaste Y te jugaste